Arribita, solo arriba, te encontré en mi corazón La sombra de mi mamá, para un cielo de regalón Pero al tiempo del asombro, te seguiré la traición Arribita, sueño arriba, donde así viene el color De sus manos y nacer los oficios del hombre Y un subsurro de eterno y perdonado y digno Nada mejor para mí que traerles a un dúo que tiene un nombre muy original En español, dímelo tú, todo junto Este dúo está compuesto por una francesa que se llama Margot Bannicot Y Marcos Álvarez, que es chileno Ellos son profesionales del canto lírico O sea que son dos titulados y dos profesionales del canto clásico Pero aquí van a cantar canciones del folclore latino Una parte del concierto, que nos la van a explicar La van a dedicar a un ritmo que se llama la décima La décima es un tipo de estrofa que aprendimos en el colegio Por lo menos los españoles Un tipo de estrofa que creó, que inventó un escritor llamado Vicente Espinel Y por eso se llama décima o Espinela Espero que lo disfruten, estoy segura de que lo van a disfrutar Gracias Amores de desconfianza que cortan hasta el fondo Tuve que respirar bien hondo para encontrar una salida Mi alma estuvo perdida, dejo en paz a la amargura Voy buscando alguna cura, llega el tiempo, sana heridas Me refugio en melodías, me libero en escritura En sus manos y nacen, los oficios del ángel Un susurro de desante, soltado en mi interés Estando ahí, estando ahí, estando ahí Veo mi reflejo, que enterré por olvidar Lo que sentía en soledad Voy cortando el paso de tu voz Que al fin de vos retiro el corazón Iré cortando el paso de tu voz Y buscándolo, quiera decerlo Y escuché a los perros que estaban dentro de mí Que estaban dentro de mí Hacia el escuario de mi canción 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 ¡Aplausos!